Bueno, yo desde muy pequeña que empecé a crear música, a escribir canciones, y al principio para mí era como un hobby, pero ya cuando tenía como 25 años me di cuenta que era mi pasión y que en realidad era buena para lo que estaba haciendo, porque al principio me cuestionaba. Era como, seré buena, a las personas les gustará mi música, y todo mi entorno, mis amigos me decían, Cata, eres súper buena, me encanta tu música, tienes mucha imaginación, y ahí me fui dando ánimos y me lo empecé a tomar en serio, y eso partió el año pasado. Esas tres canciones yo las elegí porque son las que la producción musical está hecha más profesional, antes yo trabajaba en home studio, hacía canciones con un amigo que es productor musical, que igual es muy bueno, pero las producciones nunca llegaban al otro nivel. Ahora yo estoy conociendo más el mundo de la música chilena, y estoy trabajando con muchos profesionales. Si fuera chilena, me encantaría con Javier Amena, siento que hay un estilo ahí un poco parecido y me encanta su música. Y extranjera, la verdad, siempre me inspiro en vivencias personales, o vivencias de otras personas, por ejemplo, una amiga me cuenta que le pasó tal historia, y yo lo encuentro interesante y digo, oh, se podría hacer una canción de esto, ponte tú. O cosas muy pasajeras también en películas, todo depende. Para otros artistas, he tenido colaboración, pero es una canción que todavía no se lanza, pero se va a lanzar este año, de hecho a finales de junio, julio, por ahí es el lanzamiento, es con una artista chilena. Las canciones que estoy publicando por el momento son los sencillos, pero sí quiero sacar un álbum, estoy pensando para el próximo año. La verdad es que sí, siento que las redes sociales son súper importantes cuando uno es artista, puedes viralizar tu música, darte a conocer tal cual eres, subiendo historias, sí, me gustan mucho las redes sociales. Instagram es propia. Instagram es mia-catalina-bajo-bajo. TikTok es igual, mia-catalina-bajo-bajo. Facebook, lo mismo, mia-catalina-bajo-bajo. Y en Spotify, mia-catalina. Y en YouTube, mia-catalina. Sí, he estado en España dos veces De hecho, la última vez que fui grabé un videoclip en España Sí, grabé cerca de donde está la Sagrada Familia Salió una muy buena amiga mía que yo tengo allá en España Salió en el videoclip Lo pasé fabuloso ¿Qué más te puedo contar? Bueno, el videoclip ya se estrenó La canción se llama No volverá a pasar Por si la quieren escuchar, los invito a ver el videoclip Y bueno, muestra muchas partes de Barcelona Lo grabé en Barcelona Fui a Primavera Sound La última vez que fue un concierto Hace tres días Ayer Hace dos meses El año pasado No sé, muchos años No sé, podrían ser siete años Ponte tú La semana pasada Sí, he tenido ocasiones Buena, me pongo un poquito nerviosa Pero siempre lo doy todo Les diría que no se van a arrepentir Artísticamente he cumplido poder hacer las canciones tal y cual Yo quería que sonaran Y han podido transmitir lo que yo quiero transmitir Y me gustaría cumplir poder subirme a algún escenario como de algún festival como Lollapalooza o Primavera Sound Les diría que los invito a escuchar mis canciones que transmiten mucha relajación Son muy emotivas y que ojalá que les guste Y yo creo que les gustaría Bueno, sacar un disco el próximo año Es como mi proyecto más O sea, más importante Hola chicos Soy Mía Catalina Los invito a escuchar mi música Que ya están todas las plataformas Y envío un saludo a Guau, Miawi más